Un enfrentamiento entre dos equipos, pero con mucha historia. El actual bicampeón de la Copa América se enfrenta con la selección que le ganó en dos finales consecutivas, allá por 2015 y 2016, hoy atravesando distintos momentos. Argentina, campeona de todo, con un largo proceso de la mano de Lionel Scaloni, con una combinación de tenacidad defensiva, versatilidad y con su característico ataque incisivo. Hasta cuando no juega bien, igual te puede ganar. Y por otro lado, el Tigre Gareca, que sabe muy bien de resurgir selecciones, donde el factor confianza es crucial, pero conscientes también de un presente inestable, con un plantel envejecido y de mucho trabajo aún por realizar para poder moldear al equipo y reencontrarse con la hinchada. Así que analicemos entonces la previa de esta Argentina versus Chile. Recordemos que estas dos selecciones ya se habían enfrentado, ya se habían cruzado en el Grupo A de la Copa América. Donde Argentina le termina ganando a Chile por 1 a 0, con ese gol a último minuto del Autaro Martínez, pero además también con un récord impresionante, con tres partidos jugados, tres partidos ganados, nueve puntos conseguidos, cinco goles convertidos y ninguno recibido. Y Chile, por su parte, quedando terceros en este Grupo A, con dos partidos empatados, uno perdido y sin la posibilidad de poder convertir goles en esta Copa. Y la verdad que por las eliminatorias sudamericanas la cosa no es muy distinta, con Argentina la cabeza en la tabla de posiciones y con Chile ocupando la octava posición. Pero lo que me interesa ahora es que podamos ver, que podamos analizar aquel partido en la fase de grupos de la Copa América, para saber cuál ha sido la propuesta de ambos equipos, qué cosas tienen por corregir, qué cosas tienen por mejorar en este cruce por las eliminatorias sudamericanas. Pero antes de comenzar con el análisis táctico, vamos a ver cuáles fueron los sistemas que utilizaron. Y Argentina formó con el 4-3-3 en su fase ofensiva y en defensa con el 4-4-2. El Tigre Gareca, por su parte, alineó al equipo en el 4-2-3-1 y en defensa también usó el 4-4-2. Si nos vamos a la posición media de los equipos, es decir, de cómo se pararon en la cancha la mayor parte del partido, vemos que fue un partido de medio campo, donde Chile se paraba en este bloque medio, buscando siempre ser lo más compacto posible, de cerrar el carril central, de evitar la progresión del juego asociativo de la selección argentina y que no le puedan romper líneas. Bueno, vamos a ver más adelante si esto funcionó o no. Y Argentina, por su parte, se posicionó en este bloque medio y si bien terminaba encontrando los espacios, no estuvo muy fino en algunas decisiones, en algunos pases, por lo que le costó bastante poder convertir. Y de hecho, Lautaro Martínez, recién a minutos finales, fue el que le pudo dar el triunfo al equipo. Si miramos el gráfico de los momentos de partido, fue Argentina el claro dominador, tanto en el primero como en el segundo tiempo, y la Roja más tratando de neutralizar el juego de los de Scaloni, de replegarse y de buscar alguna contra. Vamos a ver ahora cómo se han comportado ambos equipos, tanto en ataque como en defensa, y qué cosas tienen por corregir. Y uno de los principios que me gustaría hablar es de la presión tras pérdida, es decir, esta estrategia para poder incomodar al rival cuando se pierde la posesión del balón. Vamos a analizar esta salida desde el fondo de Argentina. Chile no salía a presionar, no salía a apretar bien arriba, sino, como dijimos anteriormente, lo iba a esperar en este bloque medio, en esta estructura del 4-4-2, con sus dos delanteros tapando las líneas de pase por el carril central para que no puedan recibir McAllister ni De Paul, y con sus extremos bien cerrados también para colaborar en la presión en este bloque. Sin embargo, si la propuesta es defender en ese bloque medio, se tiene que ser intensos en la marca, intensos en la presión, más si tenés al frente a un equipo como la selección argentina, que sabe jugar bajo presión, que sabe girar, que sabe filtrar pases, así que eso era fundamental. De hecho, según los datos de Opta, la plataforma de datos que cubría la Copa América, los de Scaloni fueron los que más efectividad tuvieron en los pases bajo presión en este torneo. Además, si observamos bien, McAllister ya había visto dónde se iba a dirigir la siguiente jugada, y estas son ventajas que no se le puede dar a este equipo, que ya se conoce y que ya viene de un largo proceso. Recibe a Alexis y con ese pase termina rompiendo la estructura defensiva de Chile, que al final después la jugada no progresa porque los chilenos obligaban a jugar hacia atrás, pero eran los primeros minutos y esta falta de actitud en la presión se vio casi todo el partido. De esta manera, Argentina podía encontrar esos pases y progresar a campo rival. Es un aspecto que van a tener que mejorar porque en casi todos los partidos, el vigente campeón se tomó la paciencia de poder circular la pelota en la salida del balón para poder movilizar al rival, poder desordenarlo y encontrar los espacios. Y lo vamos a ver en el siguiente gráfico porque Argentina fue una de las selecciones que tuvo el mayor promedio de pases con posesión, pero sin avanzar muchos metros a campo rival. Es decir, no fueron muy directos, sino más bien que se valieron de la paciencia para poder circular la pelota, mover al rival y ahí recién poder encontrar los espacios y jugar lo más vertical y profundo posible. En esta otra situación lo podemos ver de nuevo, Chile defendiendo en este bloque medio, en un 4-4-2, orientando el juego hacia la banda, pero que Argentina no tenía dificultad para poder encontrar las líneas de pase y progresar por el centro del campo. Si te gusta este video, te invito a que me puedas dejar tu like, compartir el video con tus amigos, comentar qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Esta es la salida del balón de Chile, que lo hace con su central izquierdo y Argentina defendiendo en este 4-4-2 en bloque alto. Con Messi y con Julián Álvarez, en esta actitud ante el primer pase, de cerrar el carril central y orientar el juego hacia la banda, donde iban a generar duelos de uno contra uno y sin la posibilidad de lateral chileno, de poder encontrar un jugador libre o una línea de pase, ya que en este espacio de ayuda mutua, según Paco Seirulo Vargas, Argentina está tomando las marcas para evitar la progresión por el centro, obligando a esta manera a su aso de tener que dividir esa pelota. Y acá está lo interesante porque no solo la presión de Argentina es arriba o en bloque medio, sino también de las defensas, de sus centrales, en este caso del Cuti Romero, que no dejaba pasar ni una sola, saltando la presión a Vargas, evitando de esta manera que pueda girar o pueda pivotear. Fue falta, pero así lo vimos al Cuti Romero jugar en varios partidos, porque seguramente recordarán aquel contra Colombia, siendo también el primero en despejes, el primero en recuperaciones, en duelos ganados, en entradas completadas, porque es un jugador muy potente, muy fuerte, y que no solamente basa su sistema defensivo en el aspecto físico, sino también en lo técnico o en la lectura de los movimientos. Por su parte, Julián Álvarez no fue aquel 9 para convertir los goles en la selección argentina, sino más bien que cumplió con labores defensivas para de esta manera poder neutralizar la progresión del rival, siendo el jugador que más presión de alta intensidad ejerció en la Copa América. Y este es el mapa de presión de alta intensidad, es decir, a menos de un metro del poseedor del balón, y es notable el despliegue que tuvo la araña para poder recuperar la pelota. Argentina también encontraba otros recursos en su juego, en este caso por las bandas, ante la basculación de Chile y esta intención de ser lo más compacto posible, con la amplitud de su extremo Nicolás González. Elzo Fernández juega con él, González logra penetrar al área en conducción, y acá lo interesante es el movimiento de Julián Álvarez para poder encontrar ese espacio libre, alejarse de la línea defensiva y mostrarse como una opción de pase, y de esta manera rematar libre al arco. Ese disparo lo termina tapando Claudio Bravo, pero vemos que Argentina es un equipo que tiene múltiples recursos para aprovechar las ventajas que le puede llegar a ofrecer el modelo de juego del rival. Esta es otra jugada que ante la defensa compacta de la roja, Messi logra sacarse de encima al chileno, y rápidamente detecta dónde estaba la ventaja, que era por el sector izquierdo, donde Nicolás González le estaba dando esta amplitud al equipo por la banda. Con tiempo, con espacio para poder acercarse, rematar al arco, y bueno, después el tiro termina pegando en el palo, pero es una muestra de lo versátil que es el conjunto de Scaloni. En este partido, la verdad que Chile no tuvo muchas oportunidades en el ataque, porque tendió más a neutralizar el juego del rival, pero los contragolpes son la debilidad más grande de la selección argentina, que lo supo sufrir contra Uruguay de Marcelo Bielsa en aquel partido que perdió por 2 a 0, y que lo puede aprovechar muy bien la selección chilena. Argentina pierde el balón en este bloque medio o medio bajo, y al sumar tanta gente arriba, quedaban sus líneas bastante alejadas para poder presionar y recuperar nuevamente en esa zona alta del campo. Chile de esta manera lanzaba el contraataque y Argentina quedaba mal parado. Ningún jugador de los que estaban replegándose vino para poder hacer esta cobertura, para poder cubrir estos espacios, generando por la banda esta situación de un 2 contra 1, donde Islas tenía total libertad para ingresar al área, lanzar el centro, y en ese rebote, el disparo de Echeverría, el Dibu termina salvando con un tapadón. Si no se puede ir con el juego asociado, con el juego por las bandas, lanzando centros al área, otro de los recursos que tiene la selección argentina es la situación esa balón parado, donde últimamente se están viendo estos centros al borde del área chica, bastante envenenados, fuertes, que ahí cualquier roce puede ser gol. Ese rebote le termina quedando a Lautaro, que además tuvo una copa soñada, pasando de ser un jugador suplente a un jugador determinante, siendo el que más goles convirtió en la copa. De 11 disparos hizo 5 goles, con casi el 50% de efectividad, teniendo en cuenta también los minutos que jugó. Son partidos durísimos entre estas dos selecciones, los técnicos ya han sacado la lista de los convocados, Argentina con esta misión colectiva de poder hacer cada vez más fácil el fútbol, y Chile por su parte de poder volver a encontrarse con esa generación dorada. Pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, a qué jugador te gustaría ver, a quién seguir y cómo piensa que se dará este partido. Te leo.